...de Modric y compañía, Macedonia y Camerún, en el Kofstein Arena, uno de los rivales de México en la Copa del Mundo, esta es la primera, Eric Maxine Chupo, motín, roba, dispara, hay un desvío, la pelota va al travesaño y se salvaba así, del primero, el arquero prácticamente vencido, segundo tiempo, Fabriz que manda servicio, el desvío es de Estefan Spirovsky, Pierre Huevo, se lastima al caer después de un remate así, mostrando gran agilidad, pero cae mal y sale lesionado al 84, el balón le cae a quién, a Chupo Motín, que ahora sí, anota, no perdón, en el 84 Camerún ganaba dos goles por cero, bonito uniforme de la selección africana, y después tendría todavía Camerún cerca del final, ya en el alargue, esta llegada, Idris Uy el arquero, Pakovsky alcanzaba desviar, ganó Camerún dos goles por cero a Macedonia.